Buenas gente, ya estoy aquí otra vez. Sí, sé que voy con un capítulo de retraso, pero es lo que hay. Voy al ritmo que puedo. Voy con GenV, el 1x04 titulado Toda la Verdad que dura unos 40 minutitos, lo cual ya sabéis que yo agradezco mucho. Capítulos cortitos me entran bastante, bastante mejor. Y este capítulo tengo que decir que me ha gustado yo creo que bastante más que el 2 y el 3. Y no es que pase nada especialmente espectacular, pero creo que tiene un mejor ritmo, que los personajes ya están definidos, que lo que van haciendo cada uno de ellos tiene sentido, que las relaciones entre ellos van evolucionando. O sea, creo que es un muy buen cuarto episodio y que me deja con ganas de ver cómo sigue esto. Además no abusa tanto como en otros de la casquería, aunque la hay. Y hostia, pues la cosa funciona bastante, bastante, bastante guay. El episodio empieza con gente, un doctor que no sabemos quién es y la decana mirando a un muerto al que se reventó Emma traspasándole el oído y saliendo por el otro lado y preocupados por la escapatoria de Sam. Evidentemente luego vemos cómo sale en el pasillo y la mitad de los guardias que tenía esta gente los ha reventado muy fuerte. O sea que es normal que estén bastante, bastante preocupados. De aquí nos vamos a los protagonistas, al grupito ya protagonista, que está buscando a chica grillo y lo único que encuentran de ella es el localizador. O sea que la pobrecica está desaparecida. ¿Desaparecida? No. Está charlando con Sam. Están en una especie de como un local, como un supermercado abandonado y hablando un poquito los dos, ¿vale? Él le da las gracias por haberle salvado. Ella dice, hostia, que me he cargado a un tío. Era mala gente, no te preocupes. Era mala gente. Y aquí Sam dice, no, si yo del único que me fío es de mi hermano, es de mi hermano Luke. La Emma se lo queda mirando y dice, hostia, igual lo de tu hermano lo vamos a tener jodido. Sabes que se ha muerto, ¿no? Entonces el otro pues le pilla una rabieta, ella lo abraza y dice, lo siento mucho, no te abandonaré. Me gusta, me gusta el rollo que tienen estos dos y que va más a medida que avanza el capítulo. Aquí nos presentan a un personaje, justo después de esta escena, que nos lleva al minuto 10 de episodio a un tal Tech Knight, que tiene una especie de programa como de misterios, de resolver misterios y tal. Es un superhéroe a los Sherlock Holmes, que va a hacer un programa sobre Luke y se dispone a investigarlo. Vemos que es un tipo que de cara a la cámara pues es bastante serio, pero que luego se puede llegar a descojonar con cierta facilidad. Llega a la universidad, se pone a hablar con la decana, vemos cómo funcionan un poquito sus poderes y ella le dice, vas a culpar a un inocente, ¿no? Y dice, no me conoces tú bien. Por cierto, Sam, ¿dónde lo tienes? No te voy a dejar ver a Sam porque es peligroso y tal. André y Kate, el telequinético y la novia. Les vamos a empezar a llamar por el nombre. Sé que no es habitual en mí, pero le vamos a llamar por el nombre, ¿vale? Lo vemos a él totalmente preocupado. Él está ahora mismo bastante fatal porque está preocupado por lo que la ha podido liar, llega colocado a la habitación de ella, ella se preocupa, le dice, se lo he contado tú a mi padre, ¿dónde estará la enana esta que se hace chiquitita? Y la otra, no te preocupes, pero no te preocupes. Coges, abrazan y se van a la cama, pero castamente en esta ocasión. De aquí nos vamos a la protagonista que ya hacía un ratito que no aparecía. Nos vamos a Marí que está buscando a su hermana. Siga lo suyo, que su trama es esta. Intentar encontrar a su hermana para ver si la acepta tal y como es ahora. Se va a buscar a un vidente en una escena que dura 3-4 minutitos. Lo vemos cómo habla con él, le da un objeto, le dice tal, vente conmigo, acércate más. Y de golpe aparece en la habitación de él, con él en pelotas, ellas tiran la cama y con toda la intención de violarlo, de violarla. Sí, él a ella. Ella, pues evidentemente se asusta, coge, usa sus poderes, le hace explotar la polla en una escena bastante, bastante curiosa. Aquí no esconden los genitales, lo cual, hostia, si hay sangre y vísceras, pues es normal que haya genitales también, lo que me parece bastante bien. La escena es desagradable de ver. Aquí aparece Jordan Lee, que venía a ayudarle, a salvarla. Aparece que el tipo este era un violador reconocido y bueno, se van las dos juntas. Lo de este tío de momento no va a más, pero sirve al menos para juntar un poquito más a los dos personajes, al de Jordan y al de Marí. ¿De aquí con quién nos vamos? Nos vamos con André, que tiene una aliada con su padre importante. Su padre quiere que sea un gran superhéroe, que sigan las masas a él y se va a una entrevista con Tech Knight. Allí pues empiezan a entrevistarle, el padre le echa las culpas a Luke por el tema de haberse muerto. Dice, es que no podía aguantar la presión, no como otros. Ven mi hijo que es la polla. Van pasando varios por la entrevista, vemos como pasan los amigos, como pasa uno, como pasa otro. Y volvemos a la de André. Tech Knight le aprieta un poquito, dice, hostia, me huele tu boca un poquito a la novia del fallecido. ¿No lo habrán matado por eso? Evidentemente André coge, se levanta, se rebota, se va de allí, lo manda a la mierda, lo cual me parece muy correcto. Este chaval me cae bien. Y volvemos con Enma y Sam. Ella ya, ha comido, vuelve a ser grande, vemos como hay cierta relación entre los dos, tensión sexual por parte de ella, él más que nada busca amistad, busca cariño, y termina esta escenita con él escuchando voces, con lo que ya te indica que bien, bien, bien de la cabeza no acaba de estar. De aquí volvemos a Marie, quizá en la escena más larga del episodio, creo que he apuntado que son seis minutitos, a la que intercepta a la decana, le pregunta si le ocurre algo, le pregunta por Enma, y llega a clase. Una clase que parece que va a llevar Tech Night, y dice, mira, soy Tech Night, que he recibido tantos premios, no dice los casos que he resuelto. Dice, tengo el Choice Award durante seis temporadas. Es que esta gente es para flipar. Os voy a dar técnicas de interrogatorio. ¿Algún voluntario? Tú, Marie, te ha tocado. Y empieza a interrogarla a ella delante de todos. Ella cuenta la versión de lo que pasó con Luke. Él la va apretando, la va apretando, hasta que al final ella confiesa de que si no llegase por Jordan, pues igual se la hubiesen pasado por la piedra, pero fuerte, ¿vale? Evidentemente, pues esto a ella no le sienta bien, coge, se va cabreada, y la decana cuando acaba la clase se acerca a Tech Night y le dice, oye, Tech Night, te dije que a los del ranking no me los tocaras. Me has tocado a la número dos. Mal, Tech Night, mal. Y él le dice, no te preocupes, que es solo para el espectáculo. Si te voy a echar las culpas a ti. O sea, sé que Sam se ha escapado del bosque, sé todo lo que hay, así que te voy a cargar al muerto a tú misma. Bien, bien, Tech Night, bien. Sam y Emma, mientras tanto, él sigue oyendo voces, ahora salen de la tele, dice, te van a volver a hacer daño, van a hacer daño a los que te quieren. Se le va yendo la perola, llega Emma, le pregunta qué le pasa, totalmente comprensiva. Esta tía, de verdad, que es para verla. Él le habla de un tal Doctor Cardosa, que era el que le hacía daño, que le hacía tal. Dice, no te preocupes, te quiero ayudar. No, 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 no va a hacer daño a todos. Coge, sale por la puerta corriendo, pega un salto que ni Hulk y se va, ¿vale? Aparentemente a por el Doctor Cardosa este para que no haga daño a sus seres queridos. ¿Qué más? La protagonista, la protagonista va a su habitación, normal, en algún momento tendrá que dormir, y aparece Jordan diciéndole, oye, no tendrías que haber dicho esto delante de todos. ¿Cómo que no? Si me lo llevas pidiendo desde el capítulo 2. Dices que no, que has quedado mal tú, que tampoco quería eso, de verdad, no hacía falta que te echara mierda encima. Coge, se acercan la una a la otra y dices, uu, aquí va a haber rollo. Ella se transforma a nombre, se besan, les pilla un calentón, y cuando se van a poner al tema, pues aparece Emma allí, medio ensangrentada, y le dice, hostia, que he encontrado a Sam y va a ir a por un tal Cardosa. Y dicen, mierdas, podrías haber venido cinco minutos más tarde. Pero bueno, cogen y se van a ver qué le pasa al Cardosa este, porque Jordan parece que sabe dónde vive. Ahora nos quedan dos escenitas, una que termina la trama de Ten Night, que es curioso, antes de terminarla. El personaje me molaba mucho, parece que podía dar mucho juego en la facultad, interrogando, haciendo The Sherlock, viendo lo que había pasado, lo que no había pasado, y el final me parece un poco bluff, que está gracioso, te lo encapsula su trama en un solo episodio, pero yo creo que daba un poquito para más. El tío tenía carisma, y bueno, en fin. Que la decana la ha citado en un bosque, ahora sin cámaras, va a decirle a él, mira, sé que tienes un tumor en el cerebro, que te hace tener ciertas desviaciones sexuales especiales, y además te va a matar. Mira, tengo este vídeo en el que se te ve follándote muchas cosas distintas, desde un donut a una calavera, así que si no quieres que esto se haga público, te coges, te pires de aquí, dice que fue toda una desgracia, y a tomar por saco, ¿vale? Que es lo que veremos al final del capítulo, a Ten Night, pues, haciendo un vídeo diciendo, fue toda una desgracia, y se va del campus. Una lástima, ya os digo, porque este personaje creo que daba para un poquito más. No sé si nos lo han presentado para tenerlo de vez en cuando por aquí, de vez en cuando por The Boys, no lo sé, pero espero que sea un poquito así. Luego Ten Night también lo tendremos en la última escena del episodio, en un momento humorístico, haciéndole cosas a un secador de manos. Yo de verdad, tiene unas filias la gente que hace esta serie, que no son medio normales. Y terminamos el episodio con la última escena fuerte, potente, ya en casa del doctor Cardosa. Lo vemos llegar a casa, no está la familia, y se la encuentra asustada. ¿Por qué? Porque Sam ha llegado a la casa, está totalmente desquiciado, se le está yendo la cabeza, la familia está hecha polvo. Cardosa se acerca, intenta enfrentar a Sam, la familia consigue escapar, y cuando parece que se va a cargar a Cardosa, aparece el grupo de protagonistas y lo frenan, ¿vale? Evitan que se lo cargue, uno con la telequinesis, la otra con no sé qué. Se enfrentan a él de forma física, Sam parece superior, consigue deshacerse de ellos, salen al patio, y cuando parece que el enfrentamiento es totalmente inevitable ya, en serio, aparece allí Enma, que se ha hecho grande comiendo más, lo frena, consigue pararlo, lo inmoviliza, y le dice, no te preocupes, estamos contigo, lo calma, Marie le va a decir algo, la frase queda rota a medias, no sé por qué leches que les ha pasado a esta gente, hay un fundido negro, un poquito largo para que te des cuenta de que no es natural, y Marie despierta en su cama con Jordán femenina y termina el capítulo aquí. Me gusta mucho todo el tema de Sam, lo desquiciado que está, nos van a tener que explicar bien cómo ha llegado aquí, la relación que tiene con Enma, cómo va a enfrentar al doctor que le ha hecho todo esto, cómo Enma consigue frenarlo, pero luego el click que te hacen al final, que te rompe y que te dice, hostia, ¿qué ha pasado? Me ha gustado, me ha gustado mucho, yo no me lo esperaba, y quizá es lo que nos vayan a contar en el siguiente episodio, un episodio que es verdad que tengo bastantes, bastantes ganas de que llegue. Y esto ha sido todo, esto ha sido el 2, no, el 1 por 0, 4, 4 capitulitos, y la serie la verdad es que está bastante guapa, es difícil mantener el interés durante 4 episodios a un nivel alto en una primera temporada, y creo que Genove lo está haciendo bastante bastante bien. No es una serie de 10, porque no lo es, pero una serie notable, de momento sí, yo creo que vale la pena acercarse a ella, de hecho si estáis viendo este recap es que la estáis viendo, porque ver el recap de un cuarto episodio sin haberse visto la serie, pues es rarito, es un poco extraño. Ya estaría, a los 70-80 que vais a ver esto, darle a like si habéis llegado aquí, suscribiros si no estáis suscritos, y nos vemos en el siguiente vídeo, que yo voy a hacer la serie entera, porque me lo estoy pasando bien, y ya estaría, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias otra vez, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!